Perdóname Hoy te juro que he perdido la razón Y hasta la noción del tiempo por mi engaño Hice de tu vida un calvario eterno Por pensar que era absoluto dueño de tu amor Vivo entre rejas Condenado a estar tirado en un rincón Pensando que un día cumpliste esta inidena Y hoy de todo eso mis cenizas quedan He aprendido que la soledad te aspira Y hoy que no estás tú voy muriendo en vida Pido solo de tus labios la piedad Que me vuelvas a amar, perdóname Ya no siento penas porque mis heridas Se han cerrado por completo y de tu amor Queda un sentimiento amargo y oscuro Del que ya no sueño volver a probar Si llegaste para pedir el perdón Déjame decirte que no soy de piedra Tampoco la masa a la cual tú llevas Hoy de mesa en mesa por favor Ya no pidas más Quiereme Que he dejado atrás Perdóname Como hermano y traicionero no puedo volver jamás Merezco de ti Ya no más Una oportunidad Hoy somos por los supuestos Por tu culpa y tu crueldad Nunca vi en ti sol Si soy tu rey Solo oscuridad No lo vuelvo a ser No sé por qué mis deseos Lo he entregado a alguien más Perdóname No, no, no No lo vuelvo a ser Perdóname No, 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 no No lo vuelvo a ser Tu monche Y yo Alexandra He aprendido que la soledad castiga Y hoy que no estás tú Voy muriendo en vida Yo no soy la masa a la cual tú llevas Hoy de mesa en mesa por favor Ya no pidas más Quiereme Que he dejado atrás Perdóname Como hermano y traicionero no puedo volver Jamás Merezco de ti Ya no más Una oportunidad Hoy somos por los supuestos Por tu culpa y tu crueldad Nunca vi en ti sol Si soy tu rey Solo oscuridad No lo vuelvo a ser Vete porque mis deseos Lo he entregado a alguien más Perdóname No, no, no No lo vuelvo a ser Perdóname No, 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 no No lo vuelvo a ser Música Música Música